Por el orgullo que sentí de ser lagunero y por formar parte de esta familia, ¿no? Sí, es así, Miguel. Bueno, eso lo siente uno y trata de hacer lo mejor posible. No quiere decir que salga lo mejor posible, pero sí de colaborar y estar en este lugar que para mí no hay dudas que tiene un tremendo futuro turístico de mucha importancia dado que tiene una oferta que es única, lo podemos decir, en la comarca turística. Para mí esta es una oferta única y que se va a ir implementando despaciosamente, despaciosamente quizá por una cuestión que ustedes hablaban, que es caminos y comunicaciones, lo que también es bueno porque te permite regular mejor la cosa y ir preparándola de mejor manera, pero nosotros estamos destinados al éxito turístico, en este caso, eso estoy completamente seguro. Lo del próximo domingo que va a ser la rueda de corderos, que como dice el presidente, prácticamente es la única institución que la está haciendo, o por lo menos la está haciendo de una manera muy popular, con trascendencia, tratando de incorporar al turista, en este caso va a ser un fin de semana largo, lo que daría la posibilidad de que eso suceda. Bueno, hemos incorporado también la procesación náutica, que esa sí es exclusiva, que esa no tenemos competencia, por decirlo de alguna manera, que también va logrando insertarse, va a pasar el tiempo, pero bueno, es una iniciativa también que a la feligresía, y a quienes no, les resulta también muy atractiva, muy simpática, ¿no? El hecho que vayan las imágenes que tenemos en la villa, en una procesación náutica, bueno, aprovechamos para pedir que quienes tienen bote, o lancha, o tengan algún otro tipo de navegación, que puede ser kayak, o hay tantos, que se agreguen a esta procesación para dar el colorido a las imágenes y a este acontecimiento, para que se vaya convirtiendo, como dijo, justamente, en un acontecimiento que vaya ganando jerarquía y que se imponga a nivel turístico. Bueno, un detalle que no hablamos justamente con los directivos, es el turismo religioso, porque esto también está inserto dentro de la comarca y moviliza a muchísima gente. No, no hay duda, si nosotros, en lo que es el distrito de la comarca, tenemos, tenemos, y más, si nombramos Fátima en la gruta, que ya está impuesto y que tiene una infraestructura muy importante, bajando, tenemos el Calvario, nuestro Torquins, que está muy cerquita de arreglarse, de ponerse en condiciones, y aquí en la laguna, esta otra opción le quedaría, de alguna manera, un circuito religioso que comprendería la gruta, Torquins y la laguna, ¿no? Son todas perspectivas y cuestiones que están ahí a realizarse, a imponerlas, a mostrárselas, al, no solamente, bueno, hoy, a través de internet, al mundo, ¿no? Por suerte. Así que sí, tenemos esa posibilidad. Roberto, vos sos uno, quizá, de los más veteranos en este momento, de laguneros, digo, ¿no? No de edad, sino laguneros, que no es lo mismo. Bueno, la has visto crecer a la laguna, ¿no? Y esto, para alguien que la vio crecer y ve que sigue creciendo, es un lindo estímulo. No, a mí lo que me encanta es los claros conceptos que tiene esta comisión directiva, en cuanto a cómo tienen que trabajar, cómo están trabajando, las necesidades que hay que cubrir, que aquí son muchas, porque esto ya no es algo muy chico, es algo en realidad bastante grande, y hay un sinfín de cuestiones a cubrir. Lo van haciendo, tienen claro los conceptos, que eso es muy importante, y saben también que están insertos en un lugar, como en nuestro distrito o nuestra comarca, y quizá ventañas, no dentro de mucho tiempo, que estamos insertos en un lugar que el desarrollo va a venir. Va a venir. Entonces, claro, eso obliga a estar atentos y a estar armados para poder atender a quienes nos visiten. Sean nosotros mismos, que nos merecemos, en el buen concepto, tener los servicios modernos, como es internet o telefonía, por ser ácidos concurrentes, como quienes nos visitan para darle a este lugar la jerarquía que se merece, Miguel.